Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Romual Fons y en este vídeo te voy a enseñar cómo tienes que hacer la página de inicio de tu web para que se posicione en Google. De hecho, te voy a enseñar qué cambios vamos a hacer en la web de irrigadordentalmax.com para que se posicione. Es muy posible que si es el primer vídeo que ves del curso de SEO digas, ¿qué Irrigador Dental Max es? Pues esto es una web que estoy creando desde cero aquí en el canal de YouTube. ¿Cuál es la mejor forma de enseñarte que lo que digo funciona? Pues haciéndolo contigo, estoy creando una web, la voy a modificar y vas a ver cómo la posiciono y vas a ver cómo gano dinero con ella. Es que es la mejor forma de aprender, hacer las cosas. De hecho, lo que tendrías que hacer es crear tu propia web, como ya te he explicado en los anteriores vídeos. Y yo te recomendaría que si vas a crear tu web, la hagas en Hostinger.es, que es el patrocinador de este vídeo. Hostinger.es es un hosting buenísimo. De hecho, es tan bueno que les permito que pongan mi cara aquí. Fíjate si confío en ellos. Y por el precio de 2,49 euros al mes, que es lo que te cuesta un café gourmet o un dos cafés baratos al mes, tendrás tu web con dominio gratis, con el SSL ilimitado, podrás tener 100 sitios webs, no tienes límite de tráfico, si es la hostia de hosting. Para acceder a esta oferta, tienes que ir a hostinger.es barra Romualphons. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y si pones como código de descuento mi nombre, Romualphons. Te harán un 10% de descuento más que se dice rápido. Será más barato que esto. ¡Vamos! Además, he hecho un vídeo de cómo instalar tu web en 5 minutos, que te dejo aquí arriba, ahí arriba, allá, allá lo tienes. Bien, volvamos al tema de cómo tiene que ser la página de inicio de mi web para que se posicione. Bueno, para explicarte esto, como yo quiero que aprendas SEO de verdad, no solo te quiero decir lo que tienes que hacer. No te voy a dar el pescado. Te voy a enseñar a pescar, que es lo que hay que hacer. Primero te tengo que explicar algunos conceptos. El primero de ellos es la intención de búsqueda. ¿Qué es la intención de búsqueda? Intención de búsqueda es el conjunto de palabras clave que tienen el objetivo de encontrar la misma cosa. Por ejemplo, irrigador dental es una palabra clave, pero que estaría dentro de la intención de búsqueda de comprar irrigador dental, que también es una palabra clave, o ofertas de irrigador dental, que también es una palabra clave, y muchas otras palabras que forman parte de esta intención de búsqueda. Y bien, me dirás, Romu, ¿cómo puedes saber tú que tienen la misma intención de búsqueda una persona que está buscando irrigador dental que una persona que está buscando comprar irrigador dental? Muy fácil. Y esto es uno de los grandes secretos del SEO y es algo que todavía hay mucha gente que no sabe y que no utiliza. ¿Sabes quién te lo va a decir? La mejor herramienta del mundo y además gratuita, tío. Se llama Google. Si vamos a Google y ponemos irrigador dental, fíjate las webs que me aparecen. Amazon, Media Market, irrigadordental.org. Y si ponemos comprar irrigador dental, ¿qué webs me aparecen? Me Al final, la forma de saber si diferentes palabras clave tienen la misma intención de búsqueda, te lo dice Google. Si tú buscas diferentes palabras clave y los resultados son muy similares, significa que la gente, cuando busca esta palabra clave y la otra, quieren encontrar lo mismo. Recuerda lo que te expliqué. Google quiere darle al usuario lo que quiere encontrar. Es así de sencillo. Bien, ahora ya sabes lo que es la intención de búsqueda. Ese conjunto de palabras clave que significan lo mismo, ¿no? Los usuarios buscan lo mismo de diferentes formas. Pues todas esas formas diferentes de buscar lo mismo es la intención de búsqueda. Ahora vamos a ir un paso más allá y te voy a explicar diferentes intenciones de búsqueda. Básicamente te voy a explicar tres, que son las más importantes. Primera, la intención de búsqueda transaccional. Segunda, la intención de búsqueda informacional. Y tercera, la intención de búsqueda mixta. Ya solo diciéndote esto y porque sé que eres una persona muy lista, ya sabes de qué va el tema. Intención de búsqueda transaccional significa ese conjunto de palabras clave que lo que quieren es realizar una venta. Como por ejemplo en este caso, irrigador dental. ¿Cómo lo sé? Jolín, porque si busco irrigador dental me salen tiendas. Las tiendas están para vender. Con lo que esta palabra clave, irrigador dental, tiene esa intención de búsqueda transaccional. ¿Qué es una intención de búsqueda informacional? Muy sencillo. Ese conjunto de palabras clave que lo que hacen es darle información a la persona que ha buscado esa palabra clave. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a ir a Google, que con los ejemplos se ve todo más claro. Esternoclidomastoideo. Mastoide, ¿eh? No lo he puesto, pero ya Google es muy listo y me lo autocompleta. Aquí todo lo que va a salir es informacional. Fíjate, la Wikipedia, que es un músculo no sé qué, que fisioterapia online, que la UGR, todo es información. Esto es una intención de búsqueda informacional. Es decir, aquí no hay transacción posible. Ahora vamos a buscar la palabra clave guitarra, a ver qué es lo que pasa. En primera posición me sale la Wikipedia, es decir, una web informacional. Pero en segunda posición me sale una web que ya directamente pone tienda de guitarras, guitarras y accesorios, comprar guitarra. Pero también la gente se hace preguntas, como por ejemplo esta. ¿Qué es la guitarra y para qué sirve? ¿Qué es la guitarra y de dónde viene? Es decir, hay una intención de búsqueda mixta. Que hay gente que cuando busca guitarra lo que está pensando es me quiero comprar una guitarra y hay gente que cuando busca guitarra lo que está pensando es que es una guitarra. ¿Cómo se toca una guitarra? Información, transacción. ¿Sí? Ha quedado clarísimo, ¿no? Pues bien, ¿por qué te explico eso? Porque en tu página de inicio lo más importante que puedes hacer a nivel de SEO es responder perfectamente la intención de búsqueda del usuario. Tienes que saber si es transaccional, informacional o mixta. Porque por muy bien que hagas el SEO, que se te grave esto en la cabeza. Por muy bien que hagas el SEO, por mucho que optimices las metas, por muy técnico que seas, por muy rápido que vaya a tu web, porque le pongas millones de enlaces de mierda que ya hablaremos de esto en el curso que realmente vais a flipar cuando hablemos de esto, no va a servir de nada si no está respondiendo bien la intención de búsqueda del usuario. De todas esas temáticas que tienes, tienes que tener claro cuál es esa intención de búsqueda. Y luego puedes hacer la página de inicio. Antes no. Antes no. Es importantísimo esto. Bien, en el caso de irrigador dental, que es la web que vamos a posicionar. Es que soy un flipado. Estoy diciendo que la vamos a posicionar sí o sí. Y es una web que tiene bastante, bastante competencia. Fíjate, en las primeras posiciones aparece Amazon. Hay algunas preguntas. ¿Qué es y para qué se usa el irrigador dental? Esto me está dando a mí también a entender que hay gente que todavía, aunque cuando busca irrigador dental, todavía no sabe qué es ni cómo comprarlo, con lo que seguramente yo en mi página de inicio tengo que responder esta intención de búsqueda. Pero mayoritariamente, comparativa, esto es transaccional cuando se compara, ya te digo yo, cuando estás comparando diferentes irrigadores dentales, lo que quieres es saber cuál tienes que comprar. ¿Cómo funciona un irrigador dental? ¡Carajo! Esto también es informacional. O sea, ya tenemos informacional y transaccional. Carrefour, cuidado bucal, cepillos irrigadores dentales. Comprar irrigador dental, comprar irrigadores dentales. Esto es mixto. ¿Has visto? Tengo que poner en mi página de inicio un texto, un contenido, unas imágenes, un vídeo, lo que sea, que responda a la intención de búsqueda del usuario, que en este caso es mixta. Hay gente que cuando busca irrigador dental quiere comprar y hay gente que cuando busca irrigador dental se quiere informar. Pues si mi web es capaz de responder a cuanta más gente mejor de las que busque irrigador dental, yo voy a ganar la guerra del SEO. Bien, dicho esto y ahora que ya sabes la teoría que es la hostia de importante y que he resumido de forma perfecta, vamos a trasladar esto al suelo. Vamos a ver esa página de inicio porque yo realmente no la he corregido. La quería corregir aquí con vosotros en directo. Esto no es en directo para ti, pero para mí sí porque lo estoy haciendo ahora por primera vez. Este texto, esta imagen, todo esto lo ha hecho un redactor. Le dijimos, venga, crea un contenido que esté optimizado para irrigador dental. Ahora voy a ver lo que ha hecho este redactor y voy a corregirlo. Le voy a dar una capa SEO porque así debería ser. Mira, algo muy importante. No tenéis que escribir como tarzán, ¿vale? No hay que hacer textos de irrigador dental. El irrigador dental es muy bueno para los dientes. El irrigador dental, compra irrigador dental. Esos textos, no. Eso es SEO chungos, SEO viejo. Es casi como los enlaces. Ya te digo yo que ese vídeo va a ser polémico porque va a hacer que la mitad de la comunidad SEO me odie. Pero la vida es así. Bien, pues venga, vamos al lío. En el H1 tenéis que poner la palabra clave, pero haced un título que sea interesante. Por ejemplo, irrigador dental max, muy interesante no es. La verdad, para una persona que está buscando comprar un irrigador dental o que está pensando en entender qué narices es eso de un irrigador dental cuando yo llevo toda mi vida limpiándome con un cepillo, ¿no? Este H1 yo lo cambiaría y lo cambiaré en el directo, ¿vale? Me pasaré un rato con vosotros optimizándolo. Pero en el H1 poned la palabra clave principal. Foto. Hay que poner foto, no hay que poner foto. Depende. En este caso puede tener sentido el hecho de poner una foto para que la gente rápidamente asocie qué es un irrigador dental. Porque hemos visto que hay mucha gente que no sabe lo que es y que quiere informarse. Si fuera puramente transaccional, es decir, si yo viera que la gente cuando busca irrigador dental sólo aparece en tiendas, yo no pondría una foto aquí. Lo que pondría directamente son productos. Un pequeño texto y productos. ¿Por qué? Porque la gente quiere comprar. O una comparativa. Ya veríamos. Ya te explicaré por qué una cosa u otra. Porque la gente, si quiere comprar, lo que no tienes que hacer es enseñarle una foto y pegarle un rollo como estamos pegando aquí. Hay que darle el producto que compre. En este caso, como hay información también y hay transacción, puede tener sentido poner una pequeña imagen. De hecho, voy a editar la página y os voy a decir las pequeñas cosas que se tendrían que hacer. Le das aquí a editar página. Click. He dicho que iba a editar el contenido en un directo, pero he pensado que lo voy a editar aquí porque si no me vais a decir, bueno, lo voy a editar. Mira, aquí en el h1 lo que voy a poner es algo que enganche a la gente que quiere informarse, ¿no? En este caso pondría, ¿qué es un irrigador dental? Con esto ya estoy consiguiendo que la gente que no sabe qué es un irrigador dental se quede. Y fíjate cómo tengo la palabra clave aquí puesta, irrigador dental. De momento me sirve. Es mejorable posiblemente, pero de momento lo voy a dejar. Después, lavarse los dientes, bla, bla, importante. Esto, esto, por ejemplo, para mí es un rollo innecesario. Lavarse los dientes todos los días es muy importante. Usan de hilo dental, bla, 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 bla. Aquí lo que haría yo, si quisiera hablar del hilo dental y tal, diría, ¿alguna vez te han sangrado las encías al utilizar hilo dental? Pues con el irrigador dental eso no pasa o se acabó. Haría algún texto así que fuera como que la gente que tiene obsesión en limpiarse bien entre los dientes, que seguramente utiliza hilo dental, pues tendrá un problema que muchas veces cuando te lo pasas te hace sangre. Pues dices, te sangran las encías. Con el irrigador dental puedes conseguir la misma limpieza sin dañarte la boca, las encías, sin sangrado, yo que sé, cualquier cosa, ¿vale? Me lo tendría que pensar. Pero diría eso, si quisiera ese tipo de texto. No, lavarse los dientes todos los días es muy importante. A ver, ¿qué somos? Barrio Sésamo. Esto, no. Aun con esta combinación no será suficiente para tener una dentadura sana. ¿Veis? A lo que me refiero. Mira, el copy, especialmente si hay una intención de búsqueda mixta y sobre todo si hay transaccional, tiene que ir al grano. Tenemos que demostrarle a la persona que ha entrado en nuestra web que nuestra web le va a dar exactamente lo que quiere encontrar. Entonces, cualquier frase que se pueda eliminar y se mantenga el significado que queremos transmitir, se elimina. Y esta es la forma que tengo yo de entender el copy. Y me considero un copy cojonudamente bueno. Realmente llevo ya tiempo y he trabajado con los mejores copies de habla hispana y se me da bien, tío. Entonces, créeme, todo lo que se pueda eliminar, se elimina. Ahora estoy pensando respecto a la foto que me habéis hecho esta pregunta varias veces en los comentarios. Por cierto, si tenéis cualquier pregunta, déjala en los comentarios que, como puedes ver, luego yo respondo. Me habéis preguntado, Romu, ¿cómo puedo encontrar imágenes que no tengan copy? Buena pregunta, te lo voy a enseñar. Mira, te vas a Google, a nuestro amigo Google, y buscas, por ejemplo, paella, por decir algo, ¿vale? Te vas a imágenes, clic, aquí, clic. Te aparecen un montón de fotos de paella, que además puedes ir segmentando, esto está muy guay, pero lo que nos interesa es, aquí, ves que pone herramientas, clic. Qué hambre me está entrando, tío. Te han aparecido estas opciones de aquí abajo. Ahora tienes que hacer clic en derechos de uso, clic. Y ves aquí que te pone todo, pues tienes que seleccionar licencias Creative Commons, clic. Y estas fotos que te aparecen aquí están bajo la licencia de Creative Commons. Al principio las puedes utilizar. Citas la fuente o lo que te pida la Creative Commons, pero aquí al menos sabes que no tienen ese copyright que si te pueden pegar un puro si las utilizas. Hay otras formas, ya lo sé, hay Pixabay, hay muchas historias, pero esta es la más rápida. Te vas a Google, buscas, filtras y lo tienes. Ya sabes que a mí me gustan las cosas rápidas. Listo. ¿Cómo optimizar la imagen? Es que hay tantas cosas para explicar aquí, tío. ¿Hay plugins ahí para que las imágenes pesen poco? Haremos un vídeo específicamente sobre las imágenes, ¿de acuerdo? De momento ya te he enseñado cómo buscarlas sin que tengas. Vamos a centrarnos un poco en el texto. ¿Qué es un irrigador dental? Lo pone aquí abajo. Ve, fíjate. A ver, no lo ha hecho mal. No lo había visto, ¿eh? No lo había visto, pero ha puesto como H2 lo que yo pondría como H1. Entonces, ¿yo qué pondría en el H2? Y me diréis, Romo, ¿cómo sabes que es un H2? Lo pone aquí y te he enseñado en el curso cómo cambiar esto. ¿Recuerdas? H2, H3, H4. En este caso es un H2. Importante. Cada página que tenga solo un H1. ¿No se puede posicionar si tienes más de H1 o más de uno? Sí, se puede. Ya lo sé, pero es mejor que solo tenga un H1. Pon un H1 y ya está. Un H1, después H2. Si quieres hacer otro subtesto, pues H3s y después, si quieres hablar de otra cosa, otro H2 y luego otros H3s. Si dentro de un H3 quieres hablar de otra cosa, otro título, pues pones un H4. ¿Vale? Como una estructura de índice, lo que te dije, H1, H2, H3, H4. Los H2 dentro de H1. Los H3s dentro de H2. Los H4 dentro de H3. Está fácil. Pues en este caso, ya que aquí he respondido la intención de búsqueda de la gente que se quiere informar, aquí respondería la intención de búsqueda de alguien que quiere comprar. Porque de esta forma, rápidamente estoy respondiendo ya a la intención de búsqueda informacional y la intención de búsqueda transaccional. ¿Tiene sentido esto? Aquí podría poner, por ejemplo, los mejores irrigadores dentales. O podría poner, ¿estás pensando en comprarte un irrigador dental? Y un pequeño párrafo o no, donde explicara o mostrara diferentes irrigadores dentales. Todo esto lo vais a ver porque lo voy a ir haciendo en la web. Cada semana que entréis en la web, vais a ver que he cambiado cosas. Lo importante es que entendáis todo lo que os estoy explicando. Lo importante es que entendáis que ahora lo que voy a hacer es que esta página de inicio responda tanto a lo informacional como lo transaccional. Y a cada uno le voy a dar lo que busca. El que quiere información. ¿Qué es un irrigador dental? El primero que busque. ¿Qué es un irrigador dental? Un pequeño texto, alguna foto y después mejores irrigadores dentales o irrigadores dentales en oferta o qué irrigador dental comprar en el 2023. Cualquier cosa de estas que ya responda a la intención de búsqueda transaccional. Así estoy respondiendo a la gente que quiere informarse y a la gente que quiere comprar. Esto lo iréis viendo a medida que vayas entrando en la web. Veréis que estoy haciendo este tipo de cosas. Lo que pasa es que ahora esta web únicamente tiene la página de inicio. Pero luego empezaré a hacer categorías. Empezaré a poner productos. Te enseñaré cómo hago los productos, cómo hago las categorías. Te enseñaré cómo utilizar los rich snippets. Te voy a enseñar a poner facts. Te voy a enseñar a optimizar todo. Este curso va a ser la leche. Y qué bien nos lo vamos a pasar. Tipos de irrigadores bucales. Muy bien, muy bien. Esto es otra cosa que os quería enseñar. La gente busca lo mismo de diferentes formas. Irrigador dental es la palabra clave. Pero irrigador bucal significa exactamente lo mismo. Si en mi página yo pongo irrigador dental, la gente que busque irrigador dental va a entrar en mi página web y va a encontrar lo que quiere. Pero si en mi página web también pongo irrigador bucal y encima lo pongo en un encabezado que es para Google, como hostias, esto es un título, esta palabra también es importante. Esta página quiere responder la intención de busca del usuario de irrigador bucal también. Pues cuando la gente busca irrigador bucal, también aparecerá mi web. Si no pongo irrigador bucal, es posible que no aparezca. Y esto es optimizar semánticamente un texto. Romu, ¿y cómo puedo saber que irrigador bucal significa lo mismo que irrigador dental? Bueno, ya te he enseñado diferentes formas de hacerlo. Te voy a hacer unos cuantos recordatorios. En primer lugar, lo haremos utilizando una herramienta que ya te he enseñado a utilizar y que es gratuita. El planificador de palabras clave de Google AdWords. Vamos aquí a descubre nuevas palabras clave, ponemos irrigador dental y buscamos. Fíjate, ya me lo está diciendo, me está diciendo irrigador dental tiene 33.100 búsquedas mensuales, pero irrigador bucal tiene 5.400. ¡Wow! Entonces, si en mi página de inicio me posiciono para irrigador dental y para irrigador bucal, ya no estaré posicionándome para una palabra clave que la buscan 33.000 personas al mes. Me estaré posicionando para dos palabras clave que la buscan 38.500 personas al mes. Y no solo eso, cuando tú te posicionas para irrigador bucal, te posicionas para muchas otras palabras clave derivadas más. Cuando tú te quieres posicionar para irrigador dental, te interesa que en tu página de inicio, que en tu contenido aparezcan cuantas más formas de decir lo mismo, mejor. Porque vas sumando más y más búsquedas. Me ha salido un minuto. Como por ejemplo, fíjate, mírame, mira lo que aparece aquí. Mejor irrigador dental. 1.300 más. ¡Pues vamos sumando! Vamos a ver si en mi página está en mejor irrigador dental. Control F, mejor irrigador dental. No está. ¿Ves? Esta palabra no se ha puesto. Pues yo pondría por algún sitio. ¿Cómo decir que irrigador comprar? Bien. Está poniendo la palabra clave comprar. Que no está mal. Es transaccional. ¿Ventaja y desventajas? También no está mal. Pero irrigador dental de grifo sin motor. Esto a lo mejor no lo pondría aquí. Esto quizás demasiado específico para la página de inicio. Tipos de irrigadores dentales. También me gusta como palabra clave. Pero ¿dónde está el mejor irrigador dental? Que lo pone aquí. Fíjate. Mejor irrigador. 1.300. No está. Pues esto es una opción para mejorar este texto. Yo aquí pondría en vez de qué es un irrigador dental. Pues yo que sé. Mejor irrigador dental del 2023. Porque es un ejemplo que no estoy pensando demasiado. Ahora no pienses o todo el mundo a replicar. Mejor irrigador dental del 2023. No digo ni que esté mal ni que esté bien. Lo que quiero es que te des cuenta de que estoy encontrando una oportunidad de mejora de este texto para ampliar semánticamente por todo lo que se puede posicionar mi página web. Y es mucho más fácil de posicionar palabras clave long tail, que ya te he enseñado lo que es. Es decir, palabras clave largas como ¿cuál es el mejor irrigador dental para encías sangrantes? Es mucho más fácil de posicionar eso que la palabra irrigador dental. Pero posicionar muchas palabras clave de estas long tail te permite con el tiempo posicionarte para la más difícil, que sería irrigador dental. Ir directamente a posicionar irrigador dental es muy complicado. ¿Te parece complicado lo que te estoy explicando? Pues amigo, tú en la base. Otra forma de encontrar esas palabras clave derivadas. Te vas al buscador de Google y escribes irrigador dental. Todo esto que Google te está mostrando, este autocompletar, es lo que la gente más busca en Google, que empieza por irrigador dental. Nos interesa esto. Oye, pues mira, de entrada ya me está diciendo cosas que sí que me interesan, porque sé que hay gente que busca esto. Irrigador dental opiniones. Ya está. Ya tengo otra palabra. La voy a poner. Tiene que haber la palabra opiniones aquí. ¿Está en algún sitio? Opiniones. Sí, señor, está aquí. ¿Valdría la pena que estuviera en un H2 o en un H3? Posiblemente. Posiblemente. Pero bueno, no está mal que esté en el texto. Más cosas que puedes hacer. Mira, dejas un espacio y pones una A y Google te va a hacer un autocompletar de todas las cosas que la gente busca más, que empiezan por irrigador dental A. Por ejemplo, ¿ves? Aquí todo lo que aparece, la tercera palabra empieza por A. Irrigador dental aire. Mmm, otra palabra clave que me interesa. Evidentemente, Amazon al campo. A pilas. Mmm, otra palabra clave que me interesa. Y si pones B, lo mismo. Brown. Beneficios. ¡Oh! Beneficios. Es otra muy interesante. Esto es hacer SEO, colega. Beneficios lo he visto que está por aquí. Fine. Beneficios. Beneficios a lo mejor sí que lo pondría yo también en un encabezado. En un H3, quizá, o algo así. Un H2. ¿Qué más cosas? C. Carrefour. C. 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 T. Comparativa. ¡Oh, Dios mío! ¡Otra palabra muy interesante! Comparativa. Irrigador. Comparativa de los mejores irrigadores dentales. Fíjate, si yo pongo un subtítulo que sea Comparativa de los mejores irrigadores dentales, ya estoy poniendo dos palabras clave. Primera, no estoy escribiendo a lo tarzán, estoy escribiendo para la gente. Comparativa de los mejores irrigadores dentales. Y ya estoy poniendo Comparativa de irrigadores dentales. Mejores irrigadores dentales. Y si pongo Comparativa de mejores irrigadores bucales, estoy poniendo tres. Esto en un único encabezado ya me sirve para responder tres intenciones de búsqueda diferentes. Qué bien me lo paso haciendo esto. Qué bien me lo paso. Las posibilidades son infinitas en el SEO. Y cuanto más bueno seas, cuanto más sabio seas, cuanto más listo y más trabajador y más horas le pongas y mejor lo hagas, más vas a posicionar y más dinero vas a ganar. Y es así. El SEO es así. Meritocracia, tío. Es un survival of the fittest. Los mejores acaban arriba. Ahora que no te vengas arriba y digas, me voy a posicionar para seguros de coche, que soy el mejor. Porque ya te digo yo que no. Hay mucha gente muy buena trabajando ahí. Te llevan mucha ventaja con mucho dinero. Me estoy refiriendo a las temáticas que te he enseñado a buscar. Que te he enseñado también a buscar temáticas que tengan una competencia media-baja. Aquí hay que decirlo todo. Ay, si no, luego. Bueno. Y después, ya. Para sintetizar, lo que puedes hacer, en vez de ir escribiendo A, B, C, D, F, G, 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 G. Y entonces lo que va a hacer Google es ordenarte todas las variantes de palabra clave por mayor número de búsquedas. Que empiecen por la palabra que empiecen. Por ejemplo, irrigador dental. Lidl es la segunda palabra clave que tiene más búsquedas empezando por irrigador dental. Después Mercadona, Carrefour, Amazon, Waterpeak, El Corte Inglés. ¿Cuántas cosas me está diciendo esto, gente? ¿Cuántas cosas? ¿Qué significa esto? Que yo voy a crear categorías por marca en mi web. Voy a crear una categoría de irrigadores dentales Lidl. Si tiene más de un irrigador dental. Si no, lo que voy a hacer es una TCR. ¿Qué es una TCR, Romo? Te lo explico más adelante. ¿Ya te he dicho que te suscribas? Puedo explicarlo todo en un único vídeo. ¿Pero te ha quedado claro lo del asterisco? Estás flipando, ¿verdad? Pues mira, te voy a enseñar otra cosa. Además del asterisco después, puedes escribir cosas antes. Puedes poner, ¿qué irrigador dental elegir? Más palabras, tío. ¿Qué irrigador dental elegir? ¿Qué significa irrigador dental? También es una palabra clave que se podría poner por ahí. Por cierto, vamos a buscar. ¿Cómo sé si la tengo que poner en mi página de inicio? Puede ser que te estés preguntando. Buscando ya. Ya se nos ha dicho lo que digo, tío. Pues si quieres saber si la tienes que poner en la página de inicio o no, lo que tienes que hacer es ir a esa palabra clave y Google te va a decir qué tipo de resultados muestra. Mira, aquí me está saliendo para la palabra clave. ¿Qué significa irrigador? ¿Irigados? ¿Irigador? Me está dando primero la RAE, la Real Academia Española. Después el Free Dictionary. Después el Boletín Agrario. Bueno, pues esto me está dando señales que a lo mejor esta palabra clave no tiene la misma intención de búsqueda. Y si no tiene la misma intención de búsqueda, seguramente no tiene sentido que la ponga en mi página de inicio porque te lo he explicado antes. Va a perjudicar. No tiene por qué. La ponemos. Yo te diría que no, porque más adelante te voy a explicar una cosa que se llama canibalización. Lo que sí que puedes hacer en tu página web es otro artículo dentro que explique qué significa irrigador dental. ¿Por qué? Y haces algo que responde a esta intención de búsqueda del usuario. Ay, no quiero asustarte. Es que hay tanto por explicar. Bueno, paso a paso. Volviendo al artículo. Ventajas, desventajas, cómo decidir, modo de uso, modos de limpieza, presión del agua, accesorios, todo esto hace falta que esté. Irrigador dental waterpeak aquí. Está bien ponerlo. Ay, amigo, yo no lo pondría así. Yo no lo pondría así. ¿Me va a perjudicar? Seguramente no. ¿Por qué? Porque crearé un artículo interno, una categoría que se llama irrigador dental waterpeak y lo enlazaré desde aquí porque sé que es una palabra clave que tiene muchas búsquedas, como lo sé, porque lo he visto por el rabío del ojo. He puesto irrigador dental y por aquí me había salido waterpeak. Mira, pero lo he visto, lo he visto. En algún sitio lo he visto. Waterpeak traveler. Ah, tiene diferentes modelos. Crearé una categoría. Crearé una categoría. Pero está bien ponerlo aquí. Cuidado, cuidado. No, es que es otra intención de búsqueda. ¿Sabes yo cómo la pondría? ¿Sabes cómo lo pondré? ¿Sabes cómo lo haré bien? No me va a perjudicar al SEO. Y voy igualmente a poner esta palabra clave aquí. Voy a poner un listado de productos en la página de inicio que enlace hacia el producto interno. Y ahí, en un H3, debajo de la foto del waterpeak irrigador dental este, pondré un enlace hacia el artículo, hacia el producto. Así sí, no hace falta poner todo este texto y tal y cual, porque qué sentido tiene, ¿no? Poner todo este texto en la página de inicio. No tiene sentido. Para la semántica. ¡Cállate, que no! Para la semántica no hace falta, hombre. Esto a esta semántica la quiero en la página que habla de categoría de waterpeak. Romu, qué duro eres con el redactor. No, hombre, no. Lo quiero un montón. El Monwell, el Apeaker, todo esto yo lo voy a hacer de una forma mucho más sutil. Lo vamos a hacer más sutil. Porque hay que hacer las cosas bien. Hay que hacerlo bien para el usuario. Porque yo entro en esta página y te soy sincero. O sea, para Google muy bien. Tiene una de contenido que flipas. Pero para el usuario esto... Tío, pero qué rollo me estás pegando. Yo aquí quiero ver fotos. Quiero ver diferentes irrigadores. Quiero saber cuál es el mejor. Quiero saber las ofertas. Quiero saber cuál elegir. Quiero que me hagas una comparativa. Quiero saber qué es un bucal. Qué escuela es. O sea, todo eso lo quiero saber. Más cosas que te puedo explicar para saber qué palabras clave tienes que poner dentro de tu inicio, de tu página de inicio para tener ahí todavía más tráfico. Venga, te voy a enseñar otro. Si yo busco irrigador dental, ¿ves esto que me aparece aquí? Otras preguntas de los usuarios. Google me está diciendo lo que los usuarios se preguntan, se buscan, cuando buscan irrigador dental. ¿Qué es y para qué se usa? Esto lo busca la gente. Esto lo pongo yo en mi página web. ¿Cuántas veces se puede usar un irrigador dental? Esta es muy buena. A mí no se me ocurriría todo esto. A mí no se me ocurriría. Es imposible que a una persona se le ocurra todo esto, tío. Para eso hay que utilizar Google y el sentido común. ¿Qué es mejor? ¿El irrigador dental o el hilo dental? Buenísimo. Y si haces clic aquí, ¿sabes lo que pasa? Te aparecen otras cosas. ¿Cuántas veces hay que limpiarse los dientes con un irrigador al día? Al día. Qué bueno esto también. También da para otro artículo. ¿Cómo utilizar correctamente un irrigador dental? Hago clic aquí y me aparecen otras. ¿Cuánto tiempo dura un irrigador dental? ¿Cuánto dura? Esto, tiempo y dura es lo mismo. ¿Cuándo es recomendable el uso de irrigador? Es una pasada. Esto no te lo acabas, tío. Esto no te lo acabas. ¿Estás pillando la forma de pensar de tarado loco que tengo? Pues eso es lo que quiero que hagas tú. Quiero que te vuelvas en un tarado del SEO. Que hagas estas cosas. Que investigues, que busques, que sepas que tienes los encabezados ahí para poner palabras clave que tú veas que son interesantes. Que entiendas qué intención de búsqueda tiene tu palabra clave. Que respondas esa intención de búsqueda mejor que el resto de webs porque de eso se trata. Yo lo que tengo que hacer es ir a Google, buscar irrigador dental y los que están arriba ver lo que tienen, lo que tengan, copiarlo y mejorarlo y lo que no tengan, ponerlo. Los más vendidos en irrigadores dentales lo voy a poner. Una lista de irrigadores lo voy a poner. Un montón de productos lo voy a poner. ¿Cuál está en segunda posición? MediaMarket. A ver qué tienes MediaMarket que yo no tenga. Artículo seguro decir estos tienen un texto creo al final. A ver, al final o al principio. No, tienen texto, no les hace falta. Van a pecho descubierto. Pero quieras que no, todo va sumando. Fíjate cómo tienen aquí las marcas. Todo esto es amplitud semántica también. Todo esto, todo esto de aquí también es amplitud semántica. Irrigador dental, no sé qué, irrigador dental, todo esto es amplitud semántica. Mejorable. Claro que sí. Yo la voy a mejorar. A ver, el siguiente, el SEO. A ver qué tienes tú. Hostia, te ha currado esto, ¿eh? Puede ser que la haya cambiado antes era así, la ha mejorado. Qué bien, tío, me encanta esto. Comparación de los mejores irrigadores dentales. ¿Por qué usar un irrigador dental? Fíjate, mira, voy a utilizar, ¿te acuerdas de la barra de mod que te enseñé? Es una forma rápida también de ver los encabezados que tienen las webs. Mira, ves aquí que pone Page Analysis. Haz clic. El H1, comparación de los mejores irrigadores dentales del 2022. Mmm, interesante. Yo he puesto qué es un irrigador dental, pero seguramente tiene más búsquedas una comparación de los mejores. Me gusta, porque entra... Ya le daré vueltas. Si quieres saber lo que he hecho, te vas y miras mi web, porque le iré cambiando constantemente, porque de eso se trata también el SEO. Se trata de ir modificando y ver las cosas que puedes mejorar. Fíjate cómo aquí pone oferta. Seguramente es texto esto, es un texto... Sí, es texto, muy bien. Mejor oferta también es una palabra clave. H2, ¿qué está poniendo como H2? Pues mira, todos los nombres, Waterpeak y todo esto son H2. Bien, bien. Tiene aquí un texto, tiene bien las metas, se ve la página bonita. ¿Se ve igual de bonita en mobile? Vamos a ver. Se ve bonita en mobile. Sí, señor. Se ve bonita, se ve bonita. Muy bien, muy bien. Tenemos aquí un digno oponente. Como me gusta toda esta mierda, os dais cuenta, ¿no? Bueno, en fin, para resumir, lo que tenemos que hacer es entender la intención de búsqueda, buscar un montón de formas en que la gente busca lo mismo, pero que lo escribe diferente. Ya te he explicado diferentes formas, planificador de palabras clave, el autocompletar de Google, las preguntas de Google, todo esto, ¿vale? Es ir ahí... La gente busca esto, busca esto, pongo este texto, a la gente que le interesa esto lo escribo. Tienda, pongo aquí productos, información, pongo aquí una foto, optimizo la foto, ¿cómo? Ya te lo enseño en otro vídeo, estás loco, ¿cómo te voy a enseñar todo esto en un único vídeo? Puede ser. Te tengo que enseñar a que carguen rápido, te tengo que enseñar a optimizar también sus metas, te tengo que enseñar unas cuantas cosas. ¿Te ha gustado? A mí también. Venga, a trabajar. Ponte a hacer todo esto, mejora tu página web. Estoy convencido que si yo miro tu página de inicio, encuentro 50.000 cosas, 50.000 cosas mejorables. Y tú también puedes, así que ponte a hacerlo. Yo no sé escribir, yo no sé escribir, que tampoco hace falta hacer textos de 10.000 palabras. Fíjate como yo he encontrado ahí texto que he dicho, lo voy a quitar porque no me hace falta. Para poner un modelo directamente, lo que voy a hacer es lo que hace esta persona. Voy a poner el nombre, voy a poner que esto sea un H3 o un H2, voy a poner un pequeño descripción y ya está, ya me sirve. Y parece más tienda y mejorará la experiencia de usuario del que está buscando comprar. ¿Entendéis? No hace falta pegar ahí textos infinitos. O sí, depende lo que necesite la intención de búsqueda. Y ya está. Hay intenciones de búsqueda que se resuelven con un vídeo, ya te lo he enseñado, ¿eh? Cómo bailar salsa. Lo que tienes que hacer es un vídeo. En este caso, se va a resolver como es mixta en un poco de información y un poco de transacción. Ale, venga, que en el siguiente vídeo ¿qué te enseño? Te tengo que enseñar un montón de cosas. Te enseñaré lo de las imágenes y seguramente vayamos un nivel más allá y te enseñe a hacer un estudio de palabras clave profesional. Te voy a enseñar cómo hacer la columna vertebral de tu web como no te han enseñado en la vida. Te voy a enseñar lo que es una AST, una arquitectura SEO transaccional. Te voy a enseñar a cómo convertirte en un profesional del planificador de palabras clave, a cómo agrupar intenciones de búsqueda y a cómo crear una navegación en tu web que haga que tu página se posicione por un montón de palabras clave transaccionales que son las que dan dinero. Todo esto en el siguiente vídeo. El siguiente vídeo es potente, tío. Lo de las imágenes lo haré en el siguiente vídeo. No lo sé. Algún vídeo, seguro. ¿Tenemos que ver tantas cosas? Parece que ya os estáis acostumbrando a la velocidad que tiene a un vídeo semanal. Intentaré hacer directos, intentaré hacer directos. Y también quiero deciros que en este canal voy a empezar a publicar más vídeos random, ¿eh? No digo que cada semana vaya a hacer dos vídeos, pero sí que tengo ganas de publicar cosas que a lo mejor no tengan que ver con el curso, pero cosas que a lo mejor me apetecen a mí. Como por ejemplo, a lo mejor hago un concierto. ¿Qué te parece? La semana pasada me reuní con mi grupo de música que hacía muchísimo tiempo, pues, ¿8 años? ¿10 años? Que no tocábamos. Como ya sabéis los que me conocéis desde hace tiempo, yo antes era cantante de rock. Nos reunimos y nos tomamos nuestras cervezas, tocamos unas cuantas versiones, fue bastante guapo y pensé, hostia, ¿y si hiciéramos un directo, tío, en mi canal? Puede ser muy random, pero bueno, lo podríamos aprovechar y yo que sé, a lo mejor hacer algo benéfico, ¿no? No sé, le daré vueltas. Sea como sea, gracias por estar aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo y yo voy a seguir con mis locuras y vosotros sed felices, tío, a trabajar en vuestras webs, a aprender SEO, a posicionar y a saber dónde os llevará esto. Fíjate dónde me ha llevado a mí, a saber. Que por cierto, muchas gracias a la gente que me sigue mandando mensajes de Romu, tío, gracias a lo que me has enseñado, estoy aquí o estoy en este trabajo, o tengo esta web o vivo de esto. Gracias, porque llevo años recibiendo estos mensajes y no me canso, me alegra en el día y ya está, eso es todo. Chao. Chao.